Me querés tener en tu fiesta, cumpleaños, casamiento, divorcio, despedida, lo que vos quieras Nuestro show, nuestro stand up Pero eso no es nada, solamente eso no, también estamos en tu alfombra roja 15 años, que mejor que poder recibir a tu familia, a todos los invitados Ahí estamos, y un tiempo bastante prudencial para que vos puedas sacar fotos y estar compartiendo con nosotros Y te digo más, yo no estoy solo, llámanos A partir de este momento, comienza el show de Ventiboglio Con toda la farándula del Río de la Plata, el humor y la buena onda Y ya está con nosotros, el número 1, Francisco Ventiboglio Bienvenido, bienvenido nuevamente a otro programa más De Yo de Ventiboglio, como siempre, por tu canal El canal que sale por Cablevisión, el canal que vos ves El canal 8, por RTV para todo Uruguay También estás en Cable Plus, en toda la Costa de Oro Diferentes señales en el interior Y por supuesto, si no tenías señal Lo podés ver por www.veiratv.com.ui Todos los sábados y domingos Y repetición también el lunes, 23 horas para compartir contigo Con toda la onda Pero realmente con buena onda Y con el número 1 ahí en cámara Que tengo al amigo Gabriel Di Venuto Que es un grande, grande, grande Cada vez más grande y siga comiendo así que va bien Y como siempre, todo el glamour ¿Quién nos da glamour? Nuestras chicas A mi izquierda tenemos a Valeria García Quiroz Que bonita ese vino Muchas gracias Fran Y discreta ese vino hoy Buenas noches para todos, sí, discreta Que discreta que ese vino hoy Que prolija Como siempre Fran, como siempre No, pero a veces se viene con una linda minifalda Sí, mucha minifalda Perdón No, no puedo aguantar No, no puedo aguantar Salud Esto es un programa en vivo Sentí a alguien que estornudó Pero yo estoy hablando con ustedes No, pero cortá boludo Cortá, no puedo salir de estornudó Pero no puedo aguantarlo Te juro que aguantá No importa Aguanté, aguanté, pero no pude La compañera quiere que la presentemos No Bienvenida, bienvenida Valeria Muchas gracias Fran Buenas noches para todos Y bueno, un sábado más Con la buena onda Con la buena onda de camarógrafo Como vos decías Bueno, damos la bienvenida A nuestro estornudo Y a la señorita Malena Rivero Te dije que cortaron No, 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 es un programa No se corta No, pero aguanté Te sigue, te sigue Aguanté, quiere marcar Usted lo que quiere es marcar Usted estaba esperando para hablar Y bueno, no aguantó Aguanté, aguanté, aguanté Pero no pude aguantar más ¿Estás enfriada? No Hice No, no puedo aguantar más La extrañaba a Pila No se extrañaba La se extrañaba a los dos Bueno, le estoy hablando a usted ahora personalmente Porque usted quiere que le hablen Porque yo No, mentigolo, perdón ¿Cómo está? Bien, súper bien Con buena onda Contenta de estar acá de nuevo Está contenta La veo con buena onda Gracias Linda, se vino Se vino con los gatitos Gracias Vivo con gatitos ¿En la pollera? Sí ¿Quiere que le dé de comer a los gatitos? ¿O alguien le dé de comer a los gatitos? ¿A alguien se les da de comer a los gatitos? No, porque digo Ay, ay, ay Los gatitos ¿Tiene perritos también usted en su casa o no? También ¿Sí? Un perrito Un perrito, qué lindo A usted le gustan los animales, ¿no? Me encantan Porque yo la he visto con cada animal Nunca me viste con nadie ¿Nunca la vi con nadie? ¿Nadie la vino a buscar nunca acá? La vimos una vez No solamente Francisco La vimos Hace mucho tiempo atrás La vimos hace mucho, mucho tiempo atrás Llegamos a dar un menor Que vino a buscarla Yo digo en serio Uno de los menores de Malena La gente de Linau Está viniendo mucho por acá, ¿no? Sí, están haciendo preguntas Ya tiene más 18 Así que ya está Ah, bien, bien Se vino con toda la farándula Vamos a hablar un montón hoy No sé de qué Pero vamos a hablar Qué tranquilo Bueno Vamos a hablar un montón Sobre la farándula Y bueno Este Próximo Ya Ahora sí Próximo A irme Después de Este programa Me estoy yendo El 27 Sí El 27 Me estoy yendo para Buenos Aires Y me voy varios días Y cuando vuelva Las vengo a buscar a ustedes Nos vas a venir a buscar Las voy a venir a buscar a ustedes Que espero que vayan en septiembre Vamos a irnos a ver Que hagan el esfuerzo Que hagan en su trabajo correspondiente Porque digo Nadie vive en la televisión Todo el mundo hace algo más Que la televisión Y trabaja, ¿no? Exacto Algo así Y bueno Estamos yendo el 27 Vamos a ir en 10 días Más o menos O sea, va a ser bastante Nos vamos a ir por lo menos Hasta el El 3 por ahí Menos de día Pero 7 o 8 días Por ahí Y después voy a venir Y en septiembre voy a ir con ustedes Bueno Y vamos a A ver todo lo que está pasando Allí en el programa Marcelo Tinelli Vamos a Andar viendo La Ferragula Argentina ¿Vas acompañado, Francisco? Vamos a ir también Al canal La Luz No, voy solo Ah, hablaste en plural No, no Vamos a ir con ustedes Vamos a ir unos 10 días Vamos a ir unos 10 días Y después vuelvo No, no, pero voy solo Realmente solo Totalmente No, y esto Hablaste en plural en un momento No, pero si usted sabe que cuando yo Cuando algo me río o algo No, estas veces es en serio Solo, solo, totalmente ¿Vos puede ir acompañado de alguien? No, no Si ustedes van, van conmigo Es por trabajo, Malena Pero también es algo de shopping No, hay que sacar permiso de menor Muy complicado En un momento Que puedo estar Más de la hora del programa Con ustedes Puedo estar Varios días con ustedes Nos vamos a cortar El mambo Y va a venir con un novio ¿Nos vas a dar algún Bono de regalo Porque nos pasamos de shopping? Claro Vamos a ir a Vamos a ir al shopping El de Palermo El de Palermo Podemos ir al shopping de Palermo Podemos pasar por el Gran Buenos Aires Y bueno Vamos a ir al programa Marcelo Que yo ya le dije Que voy a ir con dos bombonazos Bárbaros Y me dijeron que sí Que vaya Le podemos llevar un regalo ¿A quién? Marcelo ¿Quién le va a regalar? Capaz que no me dejás ¿Qué? No sé Se me ocurría un regalo Después te lo digo Bueno, dígamelo Yo no tengo nada que ver Después te lo digo Ahora regales algo al camarógrafo También que es un hombre Laburador Un hombre que se lo merece También Y al director de cámara También También Empieza a regalar acá También A nosotros ya nos regaló MG personalizó Usaste la tacita La tacita Usé la tacita Tomé leche En la tacita Y vos Valeria Valeria estaba tomando té Un capuchino Y capuchino también Y la última vez No fue leche La última vez Este ¿Qué fue? Tecita No, no, no No me acuerdo Si fue Fue un jugo de fruta Que me puse En la licuadora Un hombre sano A ver, cuéntame Bueno, le cuento un chiste A eso mismo Trajiste un chiste Y vamos a la tanda Y después hablamos de parámbula Porque se nos va al programa Si no Este es el programa No solo de espectáculo Sino de De divagüe también Vamos un chistecito Suave Una amiga con otra Y este le va a gustar A usted A usted le va a gustar Una amiga le dice a otra Mi marido Es un 100% impotente Que suerte Yo no llegué todavía Pero estoy en la edad De que puedo quedar En cualquier momento Pensé que ibas a decir Sabe lo que estoy haciendo Por la duda Y esto es verdad Esto no es joda Esto no es joda Se lo digo a usted camarógrafo Al señor director Ustedes no sé si entienden Pero no tomo viagra ¿Qué significa? ¿Sabe lo que estoy tomando? ¿Qué? Por la duda Para evitar Sí, a ver A ver Es bueno para estimular El miembro inferior Este Estoy tomando Granada Jugo de granada El jugo de granada Sí, sí Dicen que es muy bueno Y con frutillo y banana ¿Y? Y dicen que es muy bueno La sandía Pero no encontré sandía Sí, pero ¿Qué tal? ¿Funciona o no funciona? No sabe cómo funciona No, ¿sabes qué? Yo le puedo mostrar Un día Yo no quiero saber Bueno, ya que vamos a ir A tomar jugo Voy a tomar con usted Voy a tomar Un jugo de granada Banana Y frutilla Y después Que tome eso Le muestro No, ¿sabes qué a mí me pasó? Yo te creo Usted me cree Yo te creo ¿Sabes lo que? Pasó una vuelta también Que mi viejo siempre Le ponía carqueja al mate Ah, la carqueja Ah, la carqueja Después cuando supe Digo, mira, este es sinvergüenza Así que tu paro Y le dije, mira Eso es un sinvergüenza Pero el tema Que yo no tomo mate Entonces por eso no tomo carqueja Y la carqueja Alguien le salaba Es que es bravo Estoy comiendo ajo Imagínate mi viejo Estoy comiendo ajo también Imagínate La otra mujer le dice El mío es 200% impotente Pará, dice No puede ser Me gusta porque ella se está riendo Y no sabe cómo termina Yo estoy esperando No puede ser Dice El 200% impotente No puede ser Dice Sí El 200% impotente Esta mañana Se mordió la lengua Sí No le gustó Chiste para Cristina Madera De verdad No lo entendí Bueno, vamos a la tanda Francisco Se lo explicamos a la tanda Sí, se lo explico a la tanda Y después venimos Hay más noticias parándolas Seguimos por RTB Para Nuel Uruguay Ya volvemos Dale Me querés tener En tu fiesta Cumpleaños Casamiento, divorcio Despedida Lo que vos quieras Nuestro show Nuestro stand-up Pero eso no es nada Solamente eso no También estamos en tu alfombra roja 15 años Qué mejor que poder recibir a tu familia A todos los invitados Ahí estamos Y un tiempo bastante prudencial Para que vos puedas sacar fotos Estar compartiendo con nosotros Y te digo más Yo no estoy solo Llámanos Para tu almuerzo O cena Lo mejor lo encontrás En Pastas Bachino Estamos en la avenida 8 de Octubre 3985 Esquina Silvestre Teléfono 2 508 8372 También nos encontrás En la avenida Bolivia 2056 Portones de Carrasco Teléfono 2604 262 268 Te esperamos No esperes más el Omnibus Porque con eBus De Kutsa y Movistar Ahora por tan solo un peso Podés saber cuándo pasa tu próximo Omnibus Enviá bus Más número de línea 933 Y recibí en tu Movistar En cuántos minutos llegan Los dos próximos Omnibus Kutsa a tu parada iBus Llegas y te subís Ahora con ANDA También tenés garantía de alquiler Para locales comerciales ¿Qué me dicen? Podés gestionar la garantía En cualquiera de los 47 locales En todo el país Y además para obtenerla Tenés la posibilidad De reunir los ingresos De todos los emprendedores Va muy rápido, ¿no? Entonces para más información Contactanos Con la solidaridad organizada El Mundo ANDA ¿Sabías que la República cambió? Es el diario que le gusta leer a mi papá Pero entregarse de lo que pasa en el Uruguay Él dice que ahora el diario ha cambiado mucho Que está mucho más lindo Y que trata las noticias en su justa medida Además, una deformeza de la revista Como que está re buena Eso sí, los martes son mis videos favoritos Porque nunca me pierdo Charoná La misma revista que leían y juega de chiquitos Pero mucho más moderna Uruguay está cada vez más lindo La República también Me querés tener en tu fiesta Cumpleaños, casamiento, divorcio Despedida Lo que vos quieras Nuestro show Nuestro stand-up Pero eso no es nada Solamente eso no También estamos en tu alfombra roja 15 años Qué mejor que poder recibir a tu familia A todos los invitados Ahí estamos Y un tiempo bastante prudencial Para que vos puedas sacar fotos Estar compartiendo con nosotros Y te digo más Yo no estoy solo Llámanos Seguimos Seguimos en RTV Seguimos para todo el Uruguay Seguimos compartiendo Este programa que es espontáneo Con muy pero muy buena onda Y lo más importante Que es La mejor onda Con mucha fuerza Acá no es solo farándula Sino también Hablamos y aludamos entre nosotros Con toda la familia que nos acompaña La familia uruguaya Y por qué no La vecina orilla Que nos ve a través de www.veratv.com.uy Quiero mandar un saludo Muy grande a la gente también de Argentina ¿Por qué no? Quiero mandar un saludo A la familia Laurentiis Quiero mandar un saludo A Tonino De allá en Argentina Y bueno A toda la gente que nos sigue De la provincia Del Gran Buenos Aires De Palomar Y ahora también a la gente de La Luz Que bueno Que es el canal que yo estuve Hace un tiempo Y que bueno Que pensamos volver A andar por ahí También a hacer Algo de televisión En el cable de La Luz Y a tu barrio ¿Eh? A tu barrio también A mi barrio no No estuve No viví yo en Argentina En la villa Eso era No, no ¿Cómo va a decir eso? Eso era ¿Cómo va a decir eso? Eso era ¿Cómo va a decir eso camarógrafo? Vamos a comenzar con las noticias de Fernándula Y a ver qué opinan de esto que fue muy comentado Candelaria que se peleó con su novio Se recalentó Y era su tatuador Porque el tema fue así Lo conoció cuando se fue a tatuar todo el cuerpo Así es Le cayó bien Se enamoró Y parece que el tatuador Con cada una Que le tatuaba el cuerpo Se acostaba La engañó Y Candelaria estaba totalmente Totalmente enojada Lo demostró en Twitter Y bueno ¿Qué opinan de Candelaria? Me da lástima que Con un tatuador Que caiga tan No tiene nada que ver que sea tatuador Pero con un tipo mujeriego Un tipo que no tiene mucho nivel cultural Una mujer como Candelaria Que tiene bueno Todo el buen poder adquisitivo de su padre Todo lo que quiere Y puede conseguir algo mejor también ¿Pero por qué? ¿De qué origen es el tatuador? Capaz que tiene más plata que Tinelli Claro Sabemos el origen del tatuador Capaz que es un bancario Vos siempre decís Podrá tener más grima En plata que Tinelli Donald Trump A ver Porque el amor es el amor Porque una persona que tiene nivel Y tiene mucha guita La engañó Pero ¿qué tiene? Todos engañan Claro Nivel cultural Nivel moral Ella no puede andar con un tatuador Así no haya terminado Así no haya terminado el liceo En la escuela No es corta Pero O sea Cada una que tatuaba Se acostaba ¿Le parece bien eso? Y ella puso en Twitter A armar una cama Y un dormitorio Con todas tus clientas ¿Eh? Sí, pero ¿Usted se tatúa o no? Yo no Me estoy por tatuar Bueno Yo hice el curso de tatuador ¿Ya lo hiciste el curso de tatuador? ¿Ya lo hiciste el curso de tatuador? ¿Y en el fondo del canal? ¿Vio ahí a la izquierda? Está bien Muy práctico Yo ya tengo mi tatuador Bueno, verdad Pero yo le voy a decirlo a vos de onda Bueno Con buena onda Como hacemos todo Acá en Camarulera Vos trabaja por onda Todos trabajan por onda acá No, yo no A mí me pagan No, no Yo tengo un sueldo Usted la amacala Yo tengo un sueldo Yo tengo un sueldo acá Usted la amacala ¿Viste con qué cobra? ¿Con efectivo o víveres? ¿Con qué está cobrado? ¿Efectivo? Efectivo 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 No, porque hay gente que cobra Y viáticos Y los viáticos también me los cubren ¿Qué nivel? Y después la llevan todavía, ¿no? Los viáticos están ¿Usted se va en reviso O en auto de Uber? ¿En qué se va usted? No, en particular 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 ¿Y en el mismo auto me parece? ¿Se va en el auto también usted? No sé Ah, usted no Ella no habla porque el novio mira el programa Le quiero mandar un saludo Le quiero mandar un saludo Decirle que Me está metiendo el cuento De que no tiene Plata para el pasaje Decile que él me dé No Decile que él me lo dé Y yo puedo ir a Buenos Aires ¿Cómo se llama? No te voy a decir el nombre Bueno A uno de los novios Porque son varios Tengo una solo Tengo una solo A Martín Facundo Alejandro Rodrigo Le mandamos un saludo Ayúdale con el pasaje Todo Que la estadía está paga Pero ayúdale con el pasaje Pero mirá que no va conmigo solo O sea, quedate tranquilo Porque va Con Valeria Va Valeria también Uf, no me involucren ¿No vas Valeria? Sí, sí, yo voy Pero no Y bueno Tengo que ser de garantía Quiere decir que si vamos los tres Este Quiere tranquilo, ¿no? Obvio Que a mí No me da para una Menos para dos Imagínate Yo no me hago responsable De lo que haga la novia No me terminó de decir usted Su opinión sobre Candelaria Mi opinión sobre Calendaria Y usted no Este Mi opinión sobre Calendaria 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 Y él está con otras personas Y él está con otras personas Y ella no Y sí Una de las dos partes No está cumpliendo con el acuerdo Pero yo no sé Que tan fiel fue Candelaria Tampoco ¿Sabemos que fue fiel Candelaria? Yo creo que sí Una chica bien Va por buen camino Estaba enamorada Otra noticia Vamos rapidito Porque si no Pasamos Divagando Es el tema De Pampita Pampita se peleó Con Ángel Debrito Dice que ni se habla En el jurado Se saludan Nomás Lo que pasa Que Ángel Debrito A veces habla Cosa que no tiene que hablar Y Pampita De Vicuña Dijo que Vicuña Dejó embarazada A A la China Suárez ¿Eso es verdad? Eso Yo creo que Ángel Debrito Lo conozco personalmente En Buenos Aires O sea No soy amigo de él Para nada Y yo no lo banco mucho Porque es muy creído A mí pasa divino Es muy creído Ah, me encanta Y tira muchas frutas ¿No te gusta? Tira más frutas que nosotros A mí me encanta Tira más frutas que nosotros Yo creo que Polino Polino lo veo más accesible todavía Polino que Ángel Debrito A mí me gustan los dos perfiles Pampita y Ángel Debrito Me gustan los dos perfiles De Polino Y de Como es Ángel Debrito Me gustan los dos perfiles Ángel Debrito Llegué a verlo Por televisión Haciendo móviles Que para Uruguay Muy respetuoso Hacia los uruguayos También saludaba muy bien Entre Pampita y Ángel Debrito Y bueno Yo qué sé Una carrera Una carrera Tirado a lo periodístico Y eso siempre Me va a generar Muchísimo más favoritismo Que una carrera Tirada al modelaje Y lo superficial Ángel Debrito Usted habla sobre una carrera De nivel cultural Y el nuestro camarógrafo A verla de la quinta carrera Que pagó Como 15,90 A ganar El ganador El 8 Rápido Que no estés muy agradable No, sí Para mí No sé No me banco mucho A Pampita Es muy creída Bueno Acá Apoyan a Ángel Debrito Yo apoyo a Pampita Y la seguiría apoyando Cuando quiera Cuando quiera La sigo apoyando A Pampita Qué lindo Apoyar a Pampita Nos vamos a la tanda Ya venimos Porque hay mucho más Este es el Yo de Andy Boglio Y seguimos por RTV Para todo Uruguay Dale Que no tenga Dios Déjame estar A tu vida Y a tu corazón Me querés tener En tu fiesta Cumpleaños Casamiento Divorcio Despedida Lo que vos quieras Nuestro show Nuestro stand up Pero eso no es nada Solamente eso no También estamos En tu alfombra roja 15 años Qué mejor Que poder recibir A tu familia A todos los invitados Ahí estamos Y un tiempo Bastante prudencial Para que vos puedas Sacar fotos Y estar compartiendo Con nosotros Y te digo más Yo no estoy solo Llámanos Para tu almuerzo Cena Lo mejor Lo mejor Lo encontrás En Pastas Bachino Estamos en Avenida 8 de Octubre 3985 Esquina Silvestre Jerez Teléfono 2508-8372 También Nos encontrás En Avenida Bolivia 2056 Portones de Carrasco Teléfono 2-604-262-6262-6268 Te esperamos No esperes más el Omnibus Porque con E-Bus De Kutsa y Movistar Ahora por tan solo Un peso Podés saber Cuando pasa Tu próximo Omnibus Enviá bus Más número de línea 933 Y recibí en tu Movistar En cuántos minutos Llegan los dos próximos Omnibus Kutsa a tu parada E-Bus Llegas Y te subís ¿Sabías que La República Ha cambiado? Es el diario Que le gustaré A mi papá Pero enterarse De lo que pasa En el Uruguay Él dice Que ahora el diario Ha cambiado mucho Que está mucho más lindo Y que trata Las noticias En su justa medida Además Una deformeza De la revista Como que está Re buena Eso sí Los mates Son mis videos favoritos Porque nunca Me pierdo Charoná La misma revista Que leían Y fue Va de chiquitos Pero muuuuucho Más moderna Uruguay Está cada vez Más lindo La república También Que no tenga Yo Déjame Par A tu vida Y a tu corazón Que yo quiero Seguimos Por RTV Para todo el Uruguay Como se va La obra Volando Se va volando Pero bueno Hay mucho para hablar Cuando estamos viajando Vamos a ver Si traemos Alguna Alguna notita Para los próximos programas Alguna notita De allá De Argentina Se viene con todo La farándula De Río de la Plata Así es Bueno Acá En Uruguay También La farándula Va creciendo No hay que hablar También Como que se está quedando El programa de Canal 4 Está cambiando los horarios Ya No funcionaba A las 2 de la tarde Se lo comía Hasta a Bocas Mía A Carvalho Y Carvalho Tuvo como 2 para 3 y media Después a las 5 En cualquier momento A las 10 de la noche Digo Como que La farándula Le está costando Vamos a tener que Hacer piso en Argentina Nosotros Vamos a buscar laburo allá Porque acá Nos morimos de hambre Si nos va la hora Y yo no quiero quedar mal Con la gente del canal No quiero quedar mal Con la dirección Que después dicen Me paso de hora Entonces como Malena Es una persona Que tiene muchas amistades Muchos contactos Y tiene muchos saludos Internacional Yo quiero empezar Con los saludos de a poquito Empiece usted A Yo primero A saludar Después yo Porque yo siempre era el último Después yo Y después Malena Yo siempre último Usted siempre Me saludan último Todo es así acá A mí me gusta verla de atrás Me gusta verla de atrás Me gusta verla a partir primero Los chistes míos son más espontáneos ¿No? Que más bueno de los espontáneos Las ocurrencias siempre tienen otro encanto Más que el chiste armado ¿No? Sí Yo digo Acá tenemos a la literaria La señorita Valeria ¿Por qué? Porque esa piensa Reflexiona Literalmente Es como Literaria Como Parece una poeta Claro Y yo me mando de una ¿No? Es tipo Yo soy muy Son otros perfiles ¿Cómo es que se dice? Tenemos perfiles diferentes Ay no me sale la palabra No le sale nada Una cosa es que soy acelerada Y ansiosa O sea ¿Eres muy ansiosa? Yo no sabía que era ansiosa ¿Eres ansiosa? Sí, sufro de ansiedad Tienes que comer chocolate Para calmar la ansiedad ¿Sabías? Soy muy ansiosa ¿Le vas a comprar chocolate a Malena? Yo le voy a traer un Me parece muy bien Tráeme Un pedazo de chocolate Grande Una barra Digo de chocolate Todos los que quieras 20 bolos Bueno Un batón Bueno Yo quiero mandar un saludo Muy grande a Pablo Pérez Que nos mira siempre Y les voy a mandar un saludo También a Federico Garregui Vidal Y a Berito Que están en la ferretería De Florida Les mando un saludo Enorme para ellos Que desde Florida Nos miran Hasta los chivos de la ferretería Se mandó No dije el nombre No dije el nombre Nadie le pregunta Acá en Camarona Como me pregunta ¿Quién es Pablo Pérez? Pablo Pérez ¿Quién es? Está pensando Está pensando No, es una persona Que nos mira Es un televidente ¿Es un amigo? No, no, no es amigo Es un conocido Que nos mira Que me comentó Que le había gustado Comenta en las fotos Y pone me gusta Y le gusta el programa Y se divierte mucho ¿Qué es la página? Claro, comentó Que se divierte mucho Con los programas Y nos mira todas las semanas Bueno, yo personalmente Empiezo saludando A toda la gente Que está en la página Del show de Ventiboglio Si no estás Busca En Facebook Pones en el buscador El show de Ventiboglio Con Belarga Busca nuestra página Pone me gusta Y ahí Bueno, estás adherido A nuestra gran familia Quiero saludar A esa gente Que está en la página Por ejemplo Jesús Que siempre pone Que lindas chicas Nunca pone Oh, que facha Que tenés Ventiboglio Nunca pone Que buenos chistes Que bien que andás Ventiboglio No, pone Que lindas chicas Que guárbaras Las chicas Y bueno, está Pero lo quiero saludar A Jesús Buena Quiero saludar también Que está también En la página Y está siempre Mirando el programa Carmencita de Villa Española Carmencita de Villa Española Siempre está al firme Quiero saludar A Pepe Que trabaja en el taxi Que Pepe siempre también Al firme Está al firme Un saludo grande Para Pepe A María Alejandra De Tres Cruces También Que usted quiere Mandar un saludo Un saludo Del camarógrafo También para María Alejandra Un saludo del camarógrafo Un saludo del camarógrafo Que dice que después Se lo da personalmente A María de Tres Cruces Bien ahí Quiero saludar Bueno A toda la linda familia Que nos acompaña Y a la gente Que a veces me para Por la calle Y me dice Antes me decía Lo vi en Tinelli Lo vi en Bendita TV Lo vi en Sorreguía Ahora no Ahora me dice Lo vi en En la calle Caminando O lo vi en el cine O lo vi en una casa Vamos igual No Me dice Vamos igual No Lo vi en el canal Cablevisión Eso es lo bueno Que me digan Lo vi en RTV Vamos Saludos rápido Uy me tocó Nos vamos Sí pero me tocó cortita Buenísimo Le quiero enviar un beso enorme A mi hermana de Colonia Raquel Y Eduardo Que siempre Siempre están presentes Y nos están viendo Siempre Siempre Arriba Raquel Y a mis dos sobrinos Obviamente Un besito para ellos Y también un besito Gustavo Y creo que a más nadie No que estás hombre Ya está Nos vamos Nos vamos Un besito para todos Próximo fin de semana Sábado, domingo, lunes 23 horas Con la buena onda De nuestro camarógrafo ahí El señor Gabriel Ibenuto Vale En nuestra edición El señor Ricardo Díaz Y bueno Y manden un beso Para el día de hoy Las chicas de Vettibobio Las chicas de Vettibobio Bien Me gustó Me gustó Nos encontramos el próximo fin de semana Un beso grande Trimando la mejor onda Y un chile Chau 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 Al corazón que yo quiero solo darte